¡Aplausos! 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 ¡Esto cansa, eh! ¡Sarna con gusto! ¡No! ¡Rasca ahí! ¡Rasca ahí! ¡No! ¡Rasca ahí! Bueno, ¿Cómo sabéis? Nosotros, con Teiken tenemos una afiliada bastante fuerte con con Japón, ¿verdad que sí? Somos como muy fans, muy muy... así que en este disco le hemos hecho una canción pero no os preocupéis, hemos hecho una canción a Japón, pero también hemos hecho una canción para nuestra tierra Esto se titula The Land of the Rising Sun ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!